Corren, 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 corren! Sonic en la película! Sonic en la película! Oh no! Está siendo rebasado por Shadow! Metal Sonic también, Metal Sonic en la película! Shadow en la película! Vale, llévala en 3Ds! Va por allá, va por allá! Pero yo no me acuerdo cómo hacer las pintas! Yo nomás me.. ah me atoré, me atoré! No 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 no! 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 Uh! Uh con cuidado, con cuidado, vale! Con cuidado! maths y sin audio ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Maler aquí, reportando un nuevo video para ustedes. Y este video sí que me tiene muy emocionado, porque ahora han añadido a Metal Sonic para los que hicieron la preordenación. ¿El preordenado? Yo no hice el preordenado, pero como soy un patrón de Patreon, pues yo puedo acceder a Metal Sonic. Pero primero que nada, voy a mostrarles el nuevo update de Sonic la película, el cual está super, ultra, mega genial. Y aquí tenemos a Sonic de la película, como podemos ver, pero se puede activar el modo de electricidad. Tiene que ser, tiene que ser con este botón. Vamos a ver, ¿qué está pasando? Ok, vamos a ver. ¡Wow! ¡Miren nada más! ¡Wow! ¡Tenemos el poder de Sonic! ¿Qué estás haciendo? ¡No le haces like al video! ¡No te olvides de suscribirte y darle a la tampanita para más videos! ¡Quiero mandarle un saludo a toda esta gente super fabulosa que está saliendo en pantalla por darle like, comentar y compartir mis videos! ¡Continuamos! ¡Hey, hey, hey! ¡Tenemos el poder del Sonic la película! ¡Miren que podemos brillar ahora! ¡Woohoo! ¡Ahora somos igual de veloces! ¡Je, je, je! ¡Puedo correr a la velocidad de la luz de la película! Bueno, pues venga, ¿qué más podemos hacer? La verdad, las cosas como son. Se ve súper genial. Este, y vamos a mostrarles también a Metal Sonic. Aunque ya se los había mostrado en otro video, la verdad. Ya les había mostrado lo que era Metal Sonic porque yo tengo acceso anticipado a todo. Pero se los voy a mostrar como quiera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiero? Porque podemos escogerlo. Así que vamos, Metal Sonic tenemos que poner aquí Faker. Metal Sonic, super guay, super ultra mega genial, mega cool. ¿Y qué podemos hacer ahora, eh? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Les parecería hacer una carrera de parkour de Sonic en la película versus Metal Sonic? Pero antes de eso me había olvidado completamente de este Doctor Robotnik que han añadido a ese EO Simulator que se ve súper ultra genial. Las animaciones y todo, panzoncito y redondito como debería de ser, los saltos, el spin, das, está súper genial. Vamos a la línea de meta, tíos. Vamos a la línea de meta. Vamos a correr todos. ¿Para dónde está la línea de meta? Por acá. A la línea de meta. Sonic la película versus Shadow la película versus Metal Sonic la película. Todos contra todos. Venga. Sonic moderno. Sonic la película. Sonic moderno. Sonic metal. Sonic todos contra todos. Tails. Tails la película. Tails la película porque Tails se ve igual. Venga. Uno. Ya. Corran. 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 Sonic la película. Sonic la película. Oh no. Está siendo rebasado por Shadow. Metal Sonic también. Metal Sonic la película. Shadow la película. Llevanla en 3Ds. Va por allá. Va por allá. Pero yo no me acuerdo cómo hacer las pintas. Yo no me... Ah, me atoré. Me atoré. Yo no me acuerdo cómo hacer las pintas. ¡Woooh! Nunca me salen las pintas. Nunca me salen las pintas. No, 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 no. No, no. A ver, venga, 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 venga. ¡Woooh! Oh, que me ha salido. Me ha salido, me ha salido. No me he matado. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Nadie. Maldición. Me morí. Ah, por allá ha basado. Por allá ha basado. Creo que por allá ha basado. No, Sonic. Sonic. El otro Sonic de la película que no tiene la habilidad de electricidad. Me está ganando. ¡Corre Sonic! ¡Corre! Hasta la paz. Voy por ustedes. Voy por ustedes. No, me hundo. No, me he caído. No. No, ya perdí. No, ya perdí. Estoy atorado. Estoy atorado. No. Ya voy. Espéreme, ya voy. Espéreme. Sonic de la película tiene que llegar primero que ustedes. No. No. No han ganado ustedes. No han ganado ustedes. No han ganado ustedes. ¡Ah! ¡Uh! ¡No! ¡Nunca puedo! Yo me caí. ¡Listo! ¡Oh! ¡Oh! Aquí. Aquí arriba. Vamos a hacer una carrera de parkour. Hasta allá arriba. Pero vamos a esperar a los que faltan. ¿Falta gente? Pues vamos a hacer la carrera de parkour. De Sonic. La película versus Tails. La película versus Metal Sonic. La película versus Shadow. La película. Todos. Ya. Corran. Vamos. Corran. 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 Hasta arriba. Hasta arriba. Hasta arriba es la carrera. Espérate que yo voy a quitar esto. Ok. ¡Oh! Ey. Pero Patates es trampa. ¿Qué Patates es trampa? ¡Ah! No. No, 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 no. No, 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 no. Yo no puedo llegar. Sí se puede. Vale. Sí se puede. Vale. Sí se puede. Vale. ¡Ah! ¡Frenate Sonic! ¡Ah! ¡Frenate Sonic! ¡Ah! ¡Uy! 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 Ahí está. Ahí está. Muy bien. Llevamos una buena ventaja hacia los demás. Pero bueno. Vamos a irnos por acá porque es muy difícil subir por el riel. Así que vamos por aquí. Pero hay que tener cuidado porque aquí te puedes caer muy fácilmente. ¡Uy! 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 Okidoki. Okidoki. Vamos a esperar. Parece que nadie más lo ha logrado. Todos siguen allá abajo. ¡Wow! ¡Oh! 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 Con cuidado. Con cuidado. Vale. Con cuidado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eso se está muy cerca! Casi me caigo. Casi me caigo. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. ¡No veo nada por los rayos! ¡No veo nada por los rayos! ¡Cuidadín! 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 ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No veo? No veo. No veo. Ah! Muy bien. Muy bien. ¡Hahahaha! Te has hecho trampa Te has hecho trampa A ver, ya, ya está Ya lo he completado yo Ya lo he completado yo Listos para correr por la pared ¡No! ¡Se ha caído! ¡No se caigan! ¡No! ¡Ya! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Que no se caigan, que no se caigan! ¡No veo nada para eso! ¡No veo nada para esto! ¡Oh, no, no, no! ¡No, es que mugres rayos! ¡No! ¡Los rayos me tumban! ¡Los rayos me tumban! ¡Los rayos no me tumban! ¡Es que los rayos se estorban! A ver, quiero volver aquí ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! Hay otra cosa que se puede hacer aquí, honestamente No se me ocurre Pero bueno Espero que les haya gustado este video Amigos Si es así, por favor, denle like Compártanlo Y suscríbanse Espero que les haya gustado el Metal Sonic Y que les haya gustado esta aura super ultra mega genial De Sonic la película Y nos vemos en el próximo video ¡Hasta luego! 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 Gracias.